A ver si lo digo bien, Natacha Dubeyron, quizá más conocida como La Chiquis. La Chiquis, ¿qué tal? Yo no sabía que La Chiquis era tan popular. Pero bueno, es que la Casa de las Flores. Ya, ya, la Casa de las Flores es lo máximo. Los amamos profundamente, o sea, La Casa de las Flores ya es muy española, o sea, nos ha llegado... Ya, Manolo vive aquí, de que... Hemos adotado a Manolo, a Cecilia, así es que ya, solo faltas tú. Yo lo falto yo, ¿verdad? Bueno, cuando me quieran invitarme yo encantada. ¿Cómo has vivido todo ese éxito de La Casa de las Flores? ¿Sabes qué? Yo amo trabajar con Manolo y cuando me invitó a este personaje, y era un personaje corto que terminaba la serie, ¿no? La primera temporada. Y nos dejó improvisar a Paco Rueda y a mí, y justo no sabíamos que iba a causar como tanto, ¿no? Y para la segunda temporada, bueno, yo feliz de trabajar con Manolo, y sabes que me encanta decir esto, que cuando empecé esta serie me hice muy amiga de Verónica Castro. Y hoy nos amamos profundamente, y fue gracias a La Casa de las Flores, entonces... Pero es que Verónica Castro Amás, o sea, es un icono. Es la más. Es la actriz por excelencia de las telenovelas. Es la más, es la más. Es maravillosa. De que nos fuimos a fumar nuestro cigarro, de que nos amamos. ¡Qué maravilla! Creo que eso es lo más bello que me dejó La Casa de las Flores, bueno, aparte de todo, ¿no? Pues, pero esa parte en mí fue como, ah, hermoso. ¡Qué maravilla! Bueno, ¿cómo te trata España? Muy bien, muy bien. La gente es hermosa, y la comida es deliciosa, y caminas por cualquier lugar, y es... Yo digo que es un set, que es lo que más amo en el mundo, y entonces voy caminando, y esto es un set. ¿Qué pasa con lo hermoso? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Oye, ¿qué favoritos de esta noche? Sabes que voy a presentar un premio, entonces no me puedo arriesgar a decir nada. ¿Cuál te toca entregar? Me toca entregar a Mejor Cast de miniserie y teleserie. ¡Uf! Entonces no puedo, mira, si yo digo algo y gana, me van a... Entonces no puedo decir nada. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un placer tenerte aquí.